Esta noche está la voz y el pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo, te saludo y te escucho. Buenas noches. Gracias, Carlos. Como ya enteraste a tu audiencia, esta mañana el presidente López Obrador anunció 11 medidas para hacer frente a la agudización de las crisis petrolera y sanitaria. Se trata, como sabes, de un conjunto de acciones y medidas que buscan ahorrar recursos públicos y que pretenden bajar el costo de la administración pública. De esa manera, por ejemplo, se anunció la desaparición de 11 subsecretarías de Estado, cuyas plazas serán reubicadas. Además de la reducción salarial a la alta burocracia, la cancelación de nuevas plazas y el fin de los aguinaldos para los que más ganan en el sector público. Es decir, Carlos, que el gobierno federal hará casi todo aquello que, ante la crisis, hacen muchas empresas privadas y que han sido severamente estigmatizadas por el propio gobierno. Pero lo más curioso, Carlos, es que los programas estrella del presidente se mantienen en pie contra viento y marea. Nos referimos, como todos saben, al Tren Maya, a la refinería Dos Bocas y, sobre todo, al aeropuerto de Santa Lucía, obras que seguirán recibiendo recursos públicos a pesar de las opiniones en contra de casi todos los sectores productivos. ¿Qué significa lo anterior, Carlos? Está muy claro. Asistimos a la confirmación de un clásico del refraneo popular. Seguramente muchos han escuchado ese refrán que dice que se haga la voluntad en los bueyes del compadre. Bueno, pues el presidente decidió sacrificar a todos, menos a sus proyectos consentidos, a pesar de que la realidad grita que pues debe cancelar obras faraónicas. Esas que dejan sin recursos a millones de mexicanos y que, pues, mantienen al presidente muy atento. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo Alemán, su voz y su pensamiento.